La justicia ha otorgado libertad pura y simple para el médico Jerry Fernández, quien a partir de este momento buscará la absolución de una condena de 20 años en su contra por el caso Bebé Alexander. La audiencia la llevó adelante el Tribunal Segundo de Sentencia, quienes en reemplazo del décimo asumieron la responsabilidad de analizar la situación de Jerry Fernández, quien solicitó su libertad pura y simple. Por más de una hora se llevó adelante esta audiencia, sin embargo concluyó con un resultado favorable para el galeno, quien logró el tan ansiado deseo de recobrar su libertad. Esta determinación que tomó el Tribunal Segundo de Sentencia no lo absolve de culpa dentro del caso Bebé Alexander, ya que la condena sigue vigente y queda pendiente un último paso, que es la apelación restringida, que será resuelta por la Sala Penal Tercera, donde su defensa buscará absolverlo de culpa, ya que por más de tres años estuvo privado de libertad sin haberse comprobado científicamente que fue autor de la violación a un infante. La defensa de Jerry le está buscando anular la sentencia injusta y tener la absolución para Jerry Fernández, es lo que tenemos pendiente. Cuatro años que han marcado mi vida, pero todavía falta, todavía falta, hay una sentencia, como les dije, una sentencia que está sobre mí, está pesando sobre mí y hay que luchar todavía, hay que luchar. Desde ese viernes la vida de Jerry Fernández tomó un nuevo rumbo, ya que no se limitará a estar encerrada en su vivienda como lo estuvo haciendo con la detención domiciliaria que se le concedió para salir de la cárcel. Ahora las expectativas del Galino son otras, ya que podrá movilizarse sin ninguna restricción. Ya me puedo movilizar, ya no tengo ya esa atadura de estar en mi domicilio, ya puedo caminar libre por las calles, ya puedo movilizarme dentro del país, obviamente no puedo salir fuera y no, pues feliz, feliz, contento ya de recuperar con necesidad ese derecho. El alma mismo ha vuelto al cuerpo, estamos felices. Cuatro años hemos llorado, hemos sufrido, hemos clamado a Dios, pero gracias a Dios hizo justicia, Señor, gracias. A esta grata noticia se suma el contrato laboral que firmó con el municipio paseño, donde a partir del día lunes comenzará a trabajar en el área administrativa del hospital de Cotaúma, sin embargo, más adelante podrá desenvolverse como médico. Voy a trabajar ahí, hemos expuesto el contrato, hemos expuesto el contrato, hemos dado el contrato, los jueces han admitido, es un documento válido, el cual también ha accedido a que yo pueda ejercer esta mi libertad. ¡Ya han admitido el juez! ¡Ya han admitido el juez!